Pablo Solano De la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y tú Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Como la lluvia En pleno desierto Ahogaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Sin una ley, sin un horario Y tú Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie le apostaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha apiado de mí Se ha apiado de mí Se ha apiado de mí Y nadie le apostaba En el destino kilometres Ahora Desde la noche Y nadie le apostaba Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias 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 Gracias.